Para desconectar la batería del auto correctamente vamos a necesitar un retenedor de memoria, también es conocido como salvamemorias o memory saver. ¿Qué sirve para guardar la memoria del estéreo, para salvar la memoria de la computadora de inyección, la memoria del cuerpo de aceleración electrónico y de todas las computadoras del auto? Este producto lo vas a encontrar en la página de AliExpress, tiene un precio de $265 pesos mexicanos ya con el envío incluido y te lo entregan más o menos en un mes. Ahora vamos a ver el contenido de nuestro memory saver, aquí tiene un manual en chino y aquí está el memory saver. Aquí vemos las pinzas del retenedor de memoria o memory saver, una es de color negra y la otra es de color roja. La negra va a ir conectada en el poste negativo de la batería y la roja va a ir conectada en el poste positivo de la batería. De la pinza negativa sale un cable negro con una línea roja que llega hasta nuestro conector OBD2 y de la pinza positiva sale un cable rojo que llega hasta un fusible, este de aquí es un portafusible, vamos a abrirlo. Abrimos y ahí está el fusible. En dado caso de que hagas contacto entre las dos pinzas o que la pinza positiva toque la carrocería y haga un corto, aquí termina el daño, nada más es reemplazar este fusible. Vamos a necesitar una batería aparte del agilete en el auto para conectar el salvamemorias o retenedor de memorias. Primero vamos a conectar la pinza roja al positivo de batería y después vamos a conectar la pinza negra al negativo de batería. Una vez conectado esto de la manera correcta, aquí tenemos un foco que nos va a encender al momento de estar conectado bien. Una vez que todo eso está listo ya podemos instalar nuestro conector. La tierra y corriente que entraron por la pinza roja y por la pinza negra van a salir por dos pines del conector. Por el pin número 16, que es este de aquí, va a salir la corriente y por el pin número 4, que es este de acá, va a salir la tierra. Entonces una vez conectado ya tenemos alimentado de tierra y corriente nuestro auto. Y ahora sí ya estamos listos para retirar la batería que está en el compartimiento del motor del vehículo. Antes de desconectar la batería, fíjense que la memoria del estéreo tiene grabada la hora actual. Entonces al momento de desconectar la batería y conectarla, debe de conservarse la hora igual, si es que funciona el procedimiento. En esta parte del video vamos a pasar de la táctica a la práctica. Dijimos que necesitamos una batería aparte de la que tenemos en el motor. Aquí está. En este paso debemos de tener cuidado de conectar bien las polaridades, porque la tierra y la corriente que le vamos a meter por el OBD2, se va a ir hasta la computadora del auto. Entonces si conectan mal, pues se quema. Entonces quedamos que la pinza roja va a ir en el poste positivo de la batería, que es este de acá. Vamos a conectar. Primero va el positivo, dijimos. Ahí está bien conectado. Ahora sigue el poste negativo. Cable negro con rella roja. Va en el negativo de batería. Ahí está. Bien conectado. Una vez que está bien conectado, aquí vamos a ver un diodo LED de color azul o rojo, en este caso es azul, que está encendido. Antes de conectar el retenedor de memorias, vamos a poner la llave en la posición de lock. Retiramos la llave. Ahora vamos a poner el conector macho en el conector hembra OBD2. Así de esta manera. Quedó bien instalado. Revisamos un poco. Ahí está. Ahora vamos a abrir el cofre. Vamos a levantarlo. Ahí quedó arriba. Y ahora vamos a desconectar la batería. Aquí ya desconecté el terminal negativo de la batería. En esta parte del proceso, ya puedes quitar la terminal positiva y retirar la batería para cambiarla, darle mantenimiento o lo que tengas que hacerle. Entonces, como ya duró esto como 5 minutos desconectado, si no sirvió lo que hicimos allá, se va a borrar la memoria del reloj del estéreo y todo lo demás. Ahora, el proceso inverso para retirar el salvamemorias es el siguiente. Ahora vas a poner tu terminal negativa. Vas a fijar bien aquí. Entonces, ahora vamos a ir a la cabina. Ahora, como paso siguiente, vas a desconectar la pinza positiva. Ahí está. Enseguida, desconectamos la negativa. Y por último, vamos a desconectar el terminal. Ahí está. Ahora vamos a retirar la batería extra que pusimos. Le la ponemos otra vez. Ahora vamos a poner la llave. Ponerle corriente de accesorios. Y vamos a ver si se borró la hora del estéreo. Vamos a ver. Ahí está la corriente de accesorios. Y ahí está la hora. Unos minutos después porque fue lo que me tardé. Pero, ahí está. Entonces, vamos a encender. Si se borraron algunas memorias, puede que no encienda o que se acelere o se desacelere. Vamos a encender la camioneta. A ver si vemos alguna anormalidad. Y no, pues al parecer todo está normal. Ahí está. El aire. Bueno, todo está bien. Entonces, el proceso de cómo cambiar una batería automotriz correctamente con un salvamemorias fue exitoso. Por mi parte es todo. Suscríbanse a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Doctor Mecánica en TikTok y Autoelectrónica TV en Facebook. Y nos vemos hasta otro video.